Pero que rayos, grabado en un desierto de Kumtag en Gansu, China, el cabello de las mujeres se levanta. Esto es causado por nubes eléctricas que son capaces de electrificar el aire. No ocurre con frecuencia, pero las nubes eléctricas crean las condiciones necesarias para la formación de rayos. Imaginen toda esa arena excepto los carros y las personas que sobresalen. No hay que ser un genio para saber dónde caerá el rayo, si es que cae uno. Al parecer también suenan raro los celulares debido a este fenómeno, y es causado por estática. Esto es música tecno creada con patrones de códigos de barras, patinetas y escáneres. Fue creado por el músico japonés A-Wall. El sensor de un escáner interpreta las barras negras y blancas y las convierte en un fragmento de texto que una computadora puede entender. Lo que no nos explican es cómo estas lecturas se convierten en sonidos. Las barras son como teclas de pianos, el escáner es como el martillo que golpea la cuerda dentro del piano, y la vibración que produce es interpretada por un programa de computador. Grabado en Genvilliers, Francia, este es un mini supermercado sin vendedor. Pertenece a la empresa francesa Voxy. Y no es que apelen a la honestidad de las personas del todo. Hay cámaras de vigilancia, alcancías para pagar en efectivo o bien pagar con celular escaneando un código. Una araña teje su telaraña en el pelo revuelto de un hombre. Fue grabado durante un concierto y seguramente este hombre pasó la noche sentado o durmiendo en el piso. Tal vez atraía mosquitos que volaban alrededor de él y la araña consideró que era un buen lugar para atraparlos. Grabado en el hospital militar Krasnogorsk, en Rusia, aparece una misteriosa silueta en las ventanas de las puertas de los pasillos. Habría pensado que es aire acondicionado soplando desde arriba de la puerta, pero no se aprecia ninguna salida de aire. Seguramente es humedad entre los vidrios. Vean las puertas y las bisagras, se ven muy reforzadas, gruesas. Los vidrios también. Es posible que estas puertas estén hechas contra balas. Cuando estas ventanas blindadas no se les da un mantenimiento adecuado, producen un efecto neblina como este que ocurre cuando se desprende el adhesivo entre los vidrios. En realidad, estos no son insectos reales, son ilustraciones del artista inglés Richard Wilkins. Grabado en Idaho, Estados Unidos, estos son millones de grillos mormones siendo retirados de los vidrios. Son nativos de América del Norte y son considerados una plaga. Se les llama mormones porque fueron ellos quienes los registraron por primera vez durante la colonización de los Estados Unidos. ¿Pero por qué rayos son retirados de las carreteras? Resulta que son muy resbaladizos después de ser aplastados. Las autoridades también usan sopladores de hojas y escobas para limpiar las calles. Además, tienen un olor increíblemente feo después de morir. Esta es una combi Volkswagen que se conduce tirada. Fue reconstruida por el mecánico estadounidense Jeff Bloch. Se le conoce como Trippy Tipi Happy Van y en realidad es una caribe a la que se le soldó una carcasa de combi. Para visibilidad del conductor se utilizó vinilo transparente unidireccional montado en varias partes de la carrocería. Este es un raro equidna enterrado. Son animales parecidos a un erizo nativos de Nueva Guinea y Australia, y son muy difíciles de ver. Los equidna son una mezcla entre reptiles y mamíferos. Son uno de los dos mamíferos en el mundo que ponen huevo junto al ornitorrinco, que también es originario de Australia. Tienen púas como los erizos, pero están más emparentados con los ornitorrincos. Comen raíces y hormigas y pueden llegar a medir 35 centímetros. Sí existen polillas o lepidópteros con dibujos parecidos a este. Son las esfinges de la muerte africana o esfinges de la calavera. En el dorso tienen una calavera humana dibujada. Estos animales son originarios de África, pero hacen migraciones periódicas a Europa escapando del calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!